En esta edición de Vanguardia Veterinaria les presentamos un avance histórico en la medicina veterinaria, ya que Costa Rica se convierte en el primer país en Centroamérica en instalar un marcapasos en un canino. Este procedimiento fue realizado en agosto del 2023 por la doctora Paola Campos y un grupo de profesionales especialistas en salud veterinaria. La doctora Campos nos habla de la colocación de este milagroso marcapasos. Hola, mi nombre es Paola Campos, soy médico veterinario número 1273 y estamos muy contentos de haber logrado colocar el primer marcapasos en un canino por medio de fluoroscopía a nivel de toda la región. Para Costa Rica es un logro muy importante porque es un avance a nivel de la medicina veterinaria. La colocación se hace gracias a la fluoroscopía porque la fluoroscopía nos permite guiar el electrodo a través de la vena jugular del perro y bueno, en este caso lo colocamos en el ventrículo derecho. Entonces, gracias a eso logramos la implantación exitosa en el ventrículo y ya después conectamos el generador, que es el aparatito que nosotros usualmente vemos, que va en la parte de arriba del cuello del paciente y después básicamente lo estimulamos con un programador para estar seguros que el marcapasos está funcionando bien y que está llevando la función que necesitamos. A mí me refirieron a este paciente directamente para el procedimiento. El diagnóstico se llevó a cabo por medio de otros colegas especialistas en cardiología y una médico general donde detectó que esta paciente tenía desmayos y le costaba también hacer ejercicio y alguna dificultad respiratoria. Entonces la llevaron a una revisión cardiológica y fue ahí donde se detectó que realmente lo que tenía era un fallo en su ritmo cardíaco y le detectaron síndrome del seno enfermo. Por tanto, una de las indicaciones del marcapasos es colocarlo en esta enfermedad. El marcapasos lo que logra es estabilizar la frecuencia cardíaca o más bien normalizarla. Este paciente tenía bradicardias, que es lo que lo llevaba a sufrir los cinco pesos de desmayos y al colocar el marcapasos, el marcapasos se puede setear para que el perro tenga una frecuencia más arriba de 60 latidos por minuto, por ejemplo. Entonces, de este modo el paciente nunca va a tener una disminución de su ritmo cardíaco, por tanto, nunca más se va a volver a desmayar. Chucho en este momento está perfecta, no se ha vuelto a desmayar, hace ejercicio normal, más que antes incluso. El dueño relata que está como una cachorrita, donde ya tiene más o menos unos 6-7 años, entonces está en perfecto estado de salud. De aquí en adelante lo que tenemos que hacer son controles con el programador del marcapasos para verificar la vida útil del marcapasos, estar seguros de que está funcionando bien y ver que no tengamos que hacer ningún cambio en todos estos años. Este procedimiento es importante porque mejora mucho la medicina veterinaria en nuestro país, también así la calidad de vida de nuestros pacientes y la posibilidad de hacer muchísimos procedimientos más de vanguardia. Esto nos permite estar a la par de países desarrollados, donde ya están haciendo estas técnicas día a día y también poder crecer y hacer nuevos procedimientos para nuestros pacientes y poder brindarles el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento para ellos. Les invito a todas esas nuevas generaciones de veterinarios que están saliendo día a día a estudiar constantemente, preocuparse por sus pacientes y buscar siempre dar un poquito más porque podemos hacer muchísimas cosas más de lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces los invito siempre a estudiar y estar a la vanguardia de la medicina veterinaria. Hoy Chao Chao corre alegremente gracias a este importante dispositivo que al igual que muchos otros caninos que lleguen a necesitarlo, les brindará muchos más años de vida plena. Felicitamos a todo el equipo por este gran avance en la medicina veterinaria del país.